Hola gente bella, ¡Saben bienvenidos a un episodio más de Fangirland y Chismeando! Yo soy Leo de Buke Shred y como siempre tengo mis invitadas recurrentes. Carla. Bir. Y hoy Bir, ¿de qué vamos a hablar? Es de la cara, tenia que decir. Por favor, no lo ha quedado. ¡Auxilio! No veo mi familia hace 8 días. Esta entrevista es una joya. Literalmente. De los creadores de... Creo que no somos mientes. Esta es la canción. Eso es montón. No, no, no. Se corta acá, se corta acá. ¿Cómo era? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es igual lo decís con rima, boluda. Que bonito. No, no. No, no. Qué lindo toco ustedes. La entrevista del día de hoy, tremenda entrevista de los creadores literalmente de... Qué lindos ojos tienen. Quieren que nos demos un beso con ustedes, nada más ni nada menos que Francisco Romero, que interpreta a Daniel Strauch. Y Ben Hachori Segura, que interpreta a Rafael Vasco Echevarra. Así que sin más preámbulos, vean esta entrevista, disfrútenla y ojalá que les guste mucho. Hola, chicas. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha perfecto, ¿ustedes? Bien. Re bien. Qué nervios. Nunca he visto una entrevista de dos personas. No, pero somos... Somos tranquilos. Sí, seguramente. Seguramente. Sí, sí. Somos buena gente. ¿Estuvieron con Santi Vaca recién? Sí. Sí, sí. ¿Cómo les fue? Bien, re bien. ¿Ya les ha visto que entren con cuidado o no? No, no nos dijo nada. Ah, bueno. ¡Hola, Morch! Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sabía si hacerlo desde PC o desde celular. Ajá. Porque dije, si él está con celular me parecía como más... Quería estar en la misma. Como tú quisieras. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Claro, tal cual. Perfecto. No es broma. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué importa cómo estamos nosotras? Eh... Muy bien. ¿Esto ya está siendo grabado? Sí. Ah, eso. Pusimos grabado. Claro, claro. Ok. Ya les íbamos a avisar. Eh, bueno, con... Yo soy Lu, la delirante que les mando mensajes. Eh... Y, bueno, acá tenemos... ¿Qué hace Carla? Yo soy Vir. Y bueno. Bien. Un placer tenerlos. Carla, Vir. Un gusto. Un gusto. Gracias. Gracias por invitarnos. Eh... Por las dudas, las preguntas... Yo calculo que ya le deben haber advertido... Las nuestras víctimas... No, yo no hablé nada, así que no sé nada. No, yo tampoco. Ah, bueno, bueno. Mejor, así no, no juzgás. No juzgás de mano. ¿Tenés muchas cosas que contar igual, Fran? No sé, ¿vos? No. Yo no. Yo estoy tranquilo. Ustedes no pueden contarme porque ustedes quieran. Claro. Perfecto, Germán. Sepan que más de hacerse viral algún TikTok, no creo que pase... No el cuento. Pero nada, eso. Eh... No, estamos tranquilos. Vamos a hacerles un par de preguntas al principio que, bueno, van a ser un poco más metódicas y más serias por ahí, eh... para que no... para que no piensen que... que somos huecas. Ah. Y después ya les preguntamos otras cosas. Ya después de hacer viaje, ahí le tiramos las preguntas heavy. Es un 3 por la nominación al Oscar. Muchas gracias. ¿Más? Sí. Muchas gracias. Es increíble. Ay, quiero que digas vos por eso. Muchas gracias. Es muy loco. Es muy loco. Es muy loco. Muy loco. Ya cacharon en el que estás nominado al Oscar. En Goya. Y a todos los otros premios. A mí por haberlo. No, no. A mí me pasa que lo más lindo, más que la nominación en sí, es como algo de que es tipo un cumpleaños. Te empiezan a llegar como mensajes de... Ay, felicitaciones. Ay, gracias. Y eso es como precioso. Sí, sí. Totalmente. Ok. No, ni hablar de que es, por lo menos, para mí es un honor enorme. Digo, es... O sea, la gente que vota en la Academia, gente que yo admiro mucho hace muchos años. Eh... Así que eso. Que ellos hayan visto la peli que hicimos con mis amigos y que hayan dicho tipo, che, esta por ahí es la mejor. Ajá. Como muy... Muy lindo. Muy increíble. Muy increíble. Y aparte que para nosotros hoy en la representación de Latinoamérica. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Increíble. Lo sentimos como un logro propio. Ah, lo elaboramos nosotros y lo sentimos como un logro. Es que sí, sí. Súper, súper así. Bueno, de hecho hay muchos que surgimos del teatro independiente, que venimos de ahí concretamente ahora. Entonces, es como un logro para el teatro independiente muy enorme. Bueno, no se lo entiendo así. Me parece hermoso entenderlo así. Es un privilegio tenerlo con Ternaca. O sea, porque dejando de lado todo el delirio y toda la joda, la verdad que un logro impresionante lo que han hecho. Es una película. Sí, sí. O sea, nunca lloré tanto. La verdad, yo creo que todo el mundo lloró, básicamente. Un lujo, la verdad que un lujo. Así que bueno. Cuéntanos lo que quieran. Nosotros estamos oídos a ver. A mí me interesa saber cómo arrancó este canal que tienen. ¡Qué buena pregunta! Nosotros hemos entrevistado desde el frente. Sí, 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 sí. Bueno, bienvenidas. Che, ¿cómo inició? Bueno, básicamente. Ahora, yo lo voy a decir. Un delirio de ella. O sea, un delirio de ella. Vamos. No, no, no. Estamos obligados. Nosotros nos secuestró. Nos tiene cerradas. Vamos. Hermoso. Tenemos, somos amigas. Y yo le dije, vamos, vamos a hablar. Vamos a monetizar. No hemos monetizado nada todavía. No, 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 no. Vamos a empezar a hablar de nuestros delirios. Y en una de esas, capaz que hay público. Y bueno, acá estamos. Total. Y acá están. Hermoso. Entrevistando a actores de Netflix nominados a los Oscar. Escuchame. Yo voy a ir muriéndome por dentro. Sí. Qué lindo. Les está haciendo muy bien o no? Siento. Sí, han sido dos semanas caóticas. Pero bueno, no importa. A mí me encanta. Estamos impresionadas, digamos, de la que ha tenido como la peli. Todo lo que se generó alrededor de la peli. Y bueno, nosotros un poco nos subimos a eso. Hermoso. Sí. De loca, de loca dije, yo le voy a mandar esto a estos muchachos. Y bueno, fueron cayendo uno a uno. Así que. Sí. Hermoso. Re. Es así, es así. No sé si, Fran, si te estuvo pasando a calcularlo que sí, pero no. A mí por lo menos me están llegando un montón de mensajes. Entonces. Total. Exacto. Me enseñan mensajes muy preciosos. Como no es algo en Tevi, felicitaciones. Como algo de, che, esta escena, me sentí identificado con tu personaje. Sí, sí. La escena de las rimas fue muy hermoso. Y como decís, wow. Y al principio fue hermoso porque, no sé, empecé a recibir y ponerle 20 mensajes. Y los fui contestando y como, ay, muchas gracias. Era un loco que alguien, tipo, se haya puesto a buscarme y eso. Y después, bueno, fueron un montón. Sí, sí. Y no llegas a responder a todos, pero son todos preciosísimos. Y ahora, Laura, ya tenés una perimetral de la gente más o menos. Basta. Basta. No, igual amo, amo, amo. Son muy hermosos. Es hermoso. Y re. Es también un poco como Toribos. Me estoy moviendo. Estoy en mi casa. O sea, en la casa de mi abuela en Uruguay. Estoy en la casa de alguna de ustedes tres. La mía. La mía. La mía. Hermosa. Ahí va. Mira tu habitación. Che, bueno. Le queríamos preguntar de todo. De todo. Tenemos varias preguntas. Un poco la masinidad de la peli. Esto ya, ya, ya lo respondieron. Ya lo estamos charlando. Pero bueno, en sí, capaz que como poco nos impactó, digamos, a nivel personal, todo el aspecto. Claro. Pregunta muy amplia. ¿Toda la experiencia? Toda la experiencia. Sí, lo que quieran contestar. Guau. ¿Querés ir vos, Flano, o allá? No, no vos. Me sorprendió. ¿Cómo impactó a nivel personal? Fue un crecimiento muy grande. O sea, todo el proceso arrancó en marzo de 2021. Entonces, también hay algo de que se fue masticando mucho a lo largo de todos estos años. No, pero impactó de mí, digo, de repente fue un salto muy impresionante. Conocer la cuota, entender cómo se trabaja, entender que mi cuerpo puede llegar a unos niveles que yo desconocía y que, digo, ese nivel de exigencia a puntos y a lugares emocionales y físicos que yo no sabía que podía llegar es como muy, siendo actor es un regalo muy increíble. Terminé muy enamorado del cine, muy enamorado de mi trabajo y cuando después de todo el sacrificio, digo, después vino mucho tiempo de hacer terapia y llorar y estar solo en mi casa. Mucho. Pero después de haber sanado un par de cosas, eso, que a la gente le pase lo que le pasa con la peli, es como un regalo inexplicable. O sea, es muy grande, es muy loco lo que está pasando. Porque esto que decía Fran hace un rato, les gusta mucho y no es solo el mensaje de ¡Ay, te vi, qué lindo que sos! ¡Felicitaciones! No sé, me encantan cosas tuyas. Es más, esta peli de verdad me cambió la vida, me transformó. Justo hace poco me había pasado esta tragedia y por ustedes me metí en este flash de esta forma. Como que el encuentro con la gente desde un lugar súper, desde una miseria súper grande, que es muy gratificante. Le da sentido a todos. Digo, al frío, al hambre, al estar lejos de casa, todas las horas de terapia después. Eso, que ustedes tres tengan ganas de charlar con nosotros, le da mucho sentido a nuestro trabajo. Así que gracias por acercarse. Es como muy lindo, muy lindo, muy, muy loco, muy hermoso. Todo, es todo junto. No, nosotros nos hablábamos de, es una, o sea, la historia es muy cercana a nosotros, digamos, a todos los artistas, como los artistas, como los artistas. Y bueno, justamente crear una producción con actores tanto uruguayos como artistas, yo creo que eso es lo más cercano. Claro. Es que esto, digo, a mí me ha pasado de tener un par de entrevistas estas últimas semanas, y que la gente se acerque como, muchas gracias por estar acá. Y nosotras como, vamos, yo, tipo, Chocho, imaginate, ¿cómo no me va a gustar a charlar con nadie? Y luego, con la de TikTok también, que se hace viral un video, tipo el nuestro del beso, y la gente se va a mandar sobre ese video. No, amo, es un loco eso. Es loco, es loco. O ahora el documental este donde están nuestras reacciones. Sí, sí, sí. Que eso, parece que somos como estrellas, de repente. No, qué verdad. Qué vergüenza eso. Lo más normal del mundo. Además, literalmente se siente, yo creo que todo el mundo se encariñó, digamos, con la historia, se encariñó con ustedes, como actores, digamos, más allá un poco de la tragedia. O sea, todo el mundo se encariñó con ustedes, pero porque se transmite el cariño que tienen y la química que tienen en pantalla en las entrevistas que han hecho, en un montón de cosas, se sigue transmitiendo eso. Y todos cercanos de edad también, no te pusieron a una persona de 50 años a actuar de alguien de 20. Todo eso te refleja un montón y te conmueve un montón. Y las actuaciones que ustedes dicen, chicos, por favor. O sea, un lujo, realmente. Acepten todos los halagos. Están merecidos. Sí, es hermoso aceptar halagos, además. Viste que hay gente que... Me encanta el tema de halagos. No, literal. Hay gente que le decís... ¿Sabes qué vamos a lo que tenés puesto? Ay, no. Viste que hay gente que te dice así. Sí, sí, se acertó un halago. Sí, sí, recibí. Total. Recibí, total. ¿A vos, Fran, cómo te cambió la experiencia? Ay, qué amplio. No sé decir que es hermoso conocer tanta gente. Me hice como amigos muy cercanos. Recién fui a tomar un café con Rocco. Bueno, también esto, a lo de acercarte a la profesión de una forma como muy grande. Y... Sí, y también como si el proceso este de... Voy a hacer la palabra de entrega, me parece un cliché, pero ponele eso. Como algo de al... Tanta entrega al proyecto, viste. Como si, dale, dale, vamos al nieve. Como vamos... Y eso es como te pone a vos en una situación donde tocas cosas tuyas que son muy hermosas porque estás en un estado de vulnerabilidad que por ahí en otra situación no estarías. Pero es como, sí, dale, vayamos a España, hagámosle películas, tenemos allá un montón de tiempo. Y eso, descubrís cosas tuyas que son muy preciosas. Esto fue, hablando un poco de los personajes que ustedes interpretaron, ¿cómo fue un poco entrar y salir del proceso de personajes? Porque, por ejemplo, o sea, en tu caso, Fran, o sea, yo creo que todo el mundo quedó shockeado con lo que es tu papel y cómo es tu personalidad, porque... ¡Yo amo! ¡Amo esto! O sea, tú no seas muy emocionante. ¿Qué te reís? No, es que te amo, amigo. Mirá que le oí a Daniel y dije, Fran, no puede hacer a Daniel. Es una persona alemana enorme. El proceso de entrar al personaje fue precioso. Primero porque hablé mucho con Daniel. Eso fue hermoso. También como es loco estar hablando con alguien y a la vez fijándote cosas que te pueden servir de él. O no sé, la vez que nos juntamos por primera vez, como el lugar que eligió él para juntarnos era en el hotel. Y digo, como eso, no sé, también habla de él. Como cosas que hablan de él, ¿viste? Y un amor, su entrega para hablar de todo lo que pasó y vivió. Y eso, después también jugar. Ver qué cosas tengo, viste, con él. Y eso fue hermoso. Como me identifico un montón con él. Siento que podríamos haber hecho cosas parecidas en la montaña. Y... No sé, ¿qué más tengo que decir eso? No sé en qué hilo iba, pero bueno, ahí. No es examen. Cualquier respuesta que den es válida. Veja, en tu proceso, ¿cómo fue? Porque lo tuyo fue completamente diferente. Tenés que hablar con recuerdos, diría yo. ¿Cómo fue eso? Rafael, fue loco. Claro, porque hay que construir desde el silencio y desde lo que esa persona generaba también. Y hay algo muy loco. Mi fonte de información más grande fueron las tres hermanas del Vasco. Que claro, me hablabas mucho de Rafael antes de subirse al avión. Entonces, hay algo como de... Uy, ¿qué le pasará a toda esta información que tengo, a este hilo de pensamiento, a estas emociones? Digo, a esta personalidad que estamos construyendo ahora. Cuando finalmente se deposita en una montaña, ¿viste? Y... Entonces, hubo mucho de que cosas iban emergiendo ahí en el cuerpo y en la cabeza. Y era no saber si estaba bien o mal también. Bueno, Daniel Fernández justo lo quiso mucho, mucho. A Rafael se llevó muy bien ahí en la montaña. Así que me ayudó también un montón. Y compartimos mucho con Fran ahí, desde ahí. Sí, es muy hermoso. Sí, muy hermoso. Pero eso, las hermanas, creo. Y estar mucho tiempo con ellas. Y quedarlas mucho. Y esto que decía Fran de como sentarte a charlar con Allen y observar cositas. Era ver qué tenían en común ellas tres. Ir sacando como... Cosas que podrían haber venido de su casa, ¿viste? Y de la forma de educar de sus padres en ese año. Pero fue hermoso. Y fue un salto al vacío muy grande también. Como con mucho miedo y con mucho nervios. Hasta finalmente eso. Lo que decía Fran recién de entregarnos al viaje y... Entender que está... No sé si fue así o no, pero esto es lo más concreto y real que pueda. Que tengo. Y con todo mi cariño, amor, entrega. Respeto. Mucho respeto. ¿Cuál fue su escena favorita de grabar? Y cuál fue la escena más difícil? Mi favorita fue la que hice en el casting, creo. Después en el casting como que ibas... Que iban castiendo para distintos personajes. Yo casté desde el principio para Daniel. Ah. Y esa escena está en la peli, que es un poco más larga en realidad. Y la hicimos desde el casting. Entonces había como un cariño muy hermoso. Que es la que estoy con Cucu hablando. Eh... Y también compartir el casting con Cucu. Haber hecho toda esa escena desde los nervios primero de ahí. No sé si lo voy a hacer yo al final. Y al final de estar haciéndola en ese momento fue súper emocionante. Eh... Sí. Esa, definitivamente esa. ¿Qué escena es, Fran? La que estoy con Cucu afuera hablando. Después de que él sube y ve que el avión se ve muy... No se ve. La que te dice que Nando se está abriendo loco. Ajá. Qué buena esa escena. Sí, es muy quieta. Te fuiste, Fran. Ajá. No te debo. Te fuiste. Yo sigo aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, pero... Se ve una fotito. Muy linda foto. Se grabó tu imagen. Ah. No. Jajaja. Qué lindos ojos tenés, amigo. Jajaja. 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 La persona más linda. Creo que lo que más disfruté fueron las payadas. Eh... No, sí. Eso fue también increíble. Sí, sí. Fue increíble. Porque además medio... Tenía un poco vergüenza, pero medio se me había ocurrido a mí en los ensayos y lo habíamos charlado con Jota y con el guionista. Con el Berru, también. Me acuerdo. El más que pasaba, le digo, me dice, uh, a ver, he escrito un par con el Berru y qué sé yo. El día... O sea, a los dos meses, cuando fuimos a grabarla, fue hermoso y fue muy divertida también, con Finalmente, estamos muy contentos Y de repente te ponían la cámara en la cara Y te decían, bueno, para allá Y vos por ahí tenías una escrita, ¿viste? Y de repente terminaba ese y Jota decía desde afuera ¡Otra! Y vos como... Increíble Eso, las que salían mal, salían mal Salían chistes ahí Las risas son muy genuinas Estaba muy honesto en esa escena Yo la disfruté mucho Terminaba como terminaba Pero fue muy hermoso Vimos que estaban grabando la escena de las valladas ahí Y que después les tiran esa nieve con todas las valijas ¿Cómo fue eso? Porque ustedes me imagino, están ahí como Sí, sí, una risita Y ya están como preparando el cuerpo, me imagino Sí, eso era loco Sí Además, las valijas eran de... ¿cómo se llama? Como espuma, no sé Sí, como algoma Sí, porque la gente de arte era todo muy increíble Replicaron todas las valijas reales en goma Y... Pero claro, igual era re violento el... Sí La explosión Sí, sí, sí Y era difícil Le hicimos cuánto No muchas, dos veces A ustedes los pusieron en todas las valijas Aprovechó de que algunos recién estaban arrancando Y dijeron, bueno, vamos a curtir a estos pibes Sí, sí, sí Había gente que no había hecho nada Simplemente nunca en su vida O sea, esos varios venían haciendo teatro Y qué sé yo Otros ya habían hecho alguna que otra cosa Pero había gente que no había hecho nada Absolutamente nada Nunca en su vida Y chao Nos dieron para que tengamos Dale ¿Cuál fue su impresión, digamos, cuando vieron la película? ¿Cuándo? ¿Cuándo vimos por primera vez la peli? Sí, va a terminar ¿Vos con quién te sentaste, Chori, ese día? Con Tommy Wolf Ah, mirá Con Gustavo ¿Vos? Yo con Julio y Dino Hermoso Fue loco, era como Fue loco, ¿eh? Viendo como qué quedaba, qué no Como descubriendo Cómo la habían editado Entonces eso no te metía del todo en la historia Sí, sí Nos reímos mucho también, me acuerdo Como tengo la sensación de reírnos en momentos en los cuales Yo pensaba, la gente acá no se reiría Cuando sale más paro a ponerle Cuando sale más paro a ponerle Cuando sale más paro nos reímos todos Sí, sí Eso, había algo como Hermoso Pero No, mi experiencia Me quedé Eso, estaba en la mezcla de Qué buena peli hicimos Que admiración por mis amigos Y hablar Y qué lástima todo lo que no quedó Como esas cosas convivían, ¿no? Como el duelo de Ay, esto estaba bueno Y al final no entró Porque grabamos muchas, muchas cosas Que no están Muchas, muchas La verdad, muchas Pero nada, fue increíble también Digo, terminó y fue como Ya, hicimos una peli muy increíble Increíble Ah, yo estaba contento Muy loco ¿Y vos, Fran? Digamos, ¿cuál fue? También eso, muy hermoso Fue precioso Fuimos a almorzar Después estuvo media guista, ¿verdad? Sí, ahí en Palermo Una parrilla Muy hermoso, sí Sí Ustedes también Yo lloré un montón Sí, yo lloré un montón Sí Yo lloré mucho más igual la segunda vez, creo Que la vi ¿En dónde viste la segunda vez? En Mar del Plata Ah, claro, yo también No, por ahí No, por ahí no me acuerdo No sé, qué sé yo ¿Cuántas veces vieron la peli cada uno? Yo tres ¿Vos tres? Sí Sí Nosotros, Marvel Y fui con mi familia y mis amigos Hermosa Fue una función hermosa porque también estaba Agus, Dela, estaba Andy Estaba Juani Estaba Pau Estaba Había que no olvidaron a Defer Y como con su gente, cada uno Y también había gente desconocida Y a lo último, como que la gente te reconocía Eso fue muy loco Como gente desconocida, nos aplaudieron Fue muy precioso Yo tengo amigos que estaban ahí con vos ¿Sabías, Frank? Ah, ¿en serio? Sí Sí Andaban fotos Mirá, está tu amigo Yo digo, sí, saludalo Y yo como, no, no Mirá, el actor famoso Chayo también Eso es ¿Lo reconocen? Calculo que sí, ahora sí Pero ¿Los han reconocido en la calle De decirle Foto, foto, foto ¿Hacé o todavía no? No, no A mí no me pasó A mí pocas Dos o tres, ponele Ah, re lindo Ah, se fue que me pidieron una foto con un perro ¡Cállate! Fue loco Ay, hola ¿Te podés sacar una foto con mi perro? Me jodés ¿Cómo era el perro? ¿Te partíquita? No, era un perro grande No me acuerdo la raza Pero era un perro grande Con un perro corto Yo no entendía Fue como Sí, sí, una chica Un perro Ay, amo Quiero que subiera esa foto ahora Sí, la voy a buscar Claro ¿Y esa persona que pidió foto después sola o no? No 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 No, muchas gracias Te felicito por la peli Yo como, ay Gracias Bueno, nos vemos No sé Hermoso igual, hermoso Total Esa se quedó con una foto de su perro con voz Increíble Feliz Yo feliz Te voy a preguntar ahora Que ya está más relajado Ahora viene la pregunta La pregunta es que La verdad ¿Cuál es una anécdota que puedan contar? Una anécdota que tengan de la filmación Del rodaje Alguna cagada que se hayan mandado Cuando nos conocimos en el casting ¿Te acordás que yo no me acordaba? ¿Te acordás? Sí, sí De que nos habíamos conocido ahí Fran era malo Yo me acuerdo Llegar al casting yo feliz Sí, claro Había salido a hacer la escena Estaba medio tomado Mentira Estaba por entrar a hacer la escena Fran estaba solo sentado creyendo Con cara de enojado Yo como, ay, hola Chori Mucho gusto Y me dice Fran Casi que me da la mano O sea, un nivel de Como de Acá no vas a entrar Estaba en ese personaje Ahí Horrible Horrible Estaba en esa vibe No, me acuerdo con Fran también Llegamos a Barcelona A los ensayos Y el primer día a Barcelona Salimos a andar en Ay, monopatí En unos monopatíes Y nos frenó la policía Y nosotros como No No explicamos Que estamos volviendo Que estamos en una peli Nos van a matar Sí, sí Nos habíamos cruzado a Tommy Wolf Nos habíamos cruzado a Tommy Wolf Unos minutos antes Y estábamos ahí como boludeando Y bueno, nos vamos Porque alquilamos esto Por media hora No sé Sí Y había un auto de policía Frenado en un semáforo en rojo Y nosotros pasamos por al lado Uuuu Ochochos en Barcelona Sí Y el chabón era un amor igual Sí La verdad era un amor Pero igual era un amor 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 Y fue como No, buen Pero acabamos de llegar Y ahí como Ay, no me importa Está mal lo que hicieron No No me importa pagar la multa Después la Navidad estuvo linda ¿Te acordás? En la sierra En la Navidad estuvo hermosa En Barcelona En Barcelona Que estuvo Papá Noel Estaba Papá Noel Esteban Esteban Biliardi Que es el actor de Javier Metol Que tiene un hijo Que se llama Lolo Que es muy chico Que también es actor de la peli Que también actúa en la peli Lolo Sí Y fue increíble Porque estábamos en A uno de los chicos Le había agarrado COVID Entonces medio que no nos podíamos No podíamos salir Del lugar donde estábamos Y a Lolo le dijimos Que estaba Papá Noel Dando vueltas por el edificio Y estábamos como Todos corriendo Felices de la vida A Lolo como No, no, lo vi por ahí Lo vi por ahí Y habíamos dejado regalos En distintos cuartos Fue como muy hermoso Fue todo muy lindo La verdad Sí, fue todo precioso ¿Se han invitado A alguna premiación Ahora a los Goya O algo de eso ¿O no? No, por ahora Por ahora no ¿Qué es feo eso? Que lo invitan A todos los Oscars ahora Todas las muchachas A los Oscars Que lo lleven Ojalá Imaginabas un montón Los 30 Sí, sí, sí Rompemos todo Empatota Que hagan empatota Era la mitad del teatro Sí, sí Ojalá igual Sería increíble Sería como Sería un loco Muy, muy legendario ¿Tienen ahora Algún proyecto Tipo ya están Trabajando en algo O están como Quiero vacaciones Que no me jode a nadie Sí, yo estoy de vacaciones Muy bien Y yo estoy haciendo teatro Acá en Uruguay Pero Estaba mucho más tranqui Que la peli Es microteatro Entonces es divertido La gente está cerca Es como Muy lindo Y hago con mi mejor amigo Además ¿Y te reconoció gente De la peli? O sea, después fue gente Que te dijo Ah, hola Felicitación por la peli Vino gente Por la peli Como, che Acá está el de la Sociedad De la Nieve Y como, uh Mirás ahí Así que vamos a ver Esta obra No sé qué Pero bueno Mejor Mejor Ahí han venido dos personas Una pareja de gente muy grande Y con mi amigo hicimos La función salió hermosa Y cuando termina Mi amigo me dice Que es Coco Nicolich El hermano de Coco Guau Guau Sí, fue muy, muy imponente Se me llamaron los ojos de la ánima Fue como Hola, eso soy Chori Me dice Sí, actúste lo vas con el Y le digo sí Y charlamos un rato largo De Blas Fue como un encuentro Súper, súper especial Una función súper Súper linda ¿Qué tal? También es el regalo De estar acá en Uruguay Viste, la semana pasada El día Carlitos Que estuvo bueno también Sí, estoy chocho ¿Y de qué va la obra, Tori? ¿De qué va la obra? Somos En esta somos dos actores Que tenemos como egos Muy grandes Y nos peleamos Muy hermoso Enfrente del público Y el público medio Que tiene que elegir Quién es mejor Ah Es como muy divertida Sí, se rompe la puerta pared Y se charla mucho Lo tengo que hablar Dice que él es mejor Yo gano siempre Con mi simpatía Pero él actúa muy bien La obra será Duelo de actores Y es muy divertida Muy divertida Vamos Subirla Subirla a YouTube Así la podemos ver Que no podemos ir para allá Que somos pobres Vale Vamos La subo Nos ha sido llamada Nosotros la vemos así Ya, ¿cómo tendríamos ahí? Sí, sí, sí No sé que ahora Bueno, está en esta ocasión Y me está con el teatro Pero así pensando Más a largo plazo Más delirando ¿Con qué les gustaría trabajar? Director, actor, quien sea Ay, no sé No sé Siento que me veo más en qué tipo de cosa quiero hacer Como me encantaría estar en una peli Que sea sensible Como No sé Me veo más como en el mood de peli Que quiero estar Que más una persona Me encantaría estar O trabajar con tal Sí, total Pero sí Contensa y mega Y fabulosa Y que ame actuar Eso sería increíble Claro, sí, sí No, sí, eso Tal cual Y qué, qué Bueno, vos, Fran Película sensible ¿Sensible en qué sentido? ¿Para que lloremos? ¿O para que nos enamoremos? Sensible es una mirada sensible Hacia contar esa historia ¿Viste? Como algo Desde ese lado Claro, sí Alguna serie Sería divertida también No, esto sería divertido ¿No? Que haya más contenido Que haya más contenido De ustedes Más contenido Así 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 les pueden hacer Así les pueden hacer Edits La gente De TikTok Que está en modo fan Están al tanto Están al tanto Calculo De que Todo el mundo Hace videos De ustedes Sí, sí La sociedad de la nieve Es el algoritmo Del planeta Es como Una cosa muy loca Como que todo el mundo Se puso de acuerdo Todos los algoritmos Dijeron La peli Es que Viste que cuando Las películas Están basadas En una historia real Después te quedás Con ganas De buscar más Ay, esto fue real No, necesito Más información Sí, están Los sobrevivientes vivos Y además Netflix te va Largando entrevistas Como pasan cinco días Y pensás que te olvidás Y de repente Netflix te dice No, mira esto Y digo así No, qué bueno está esto Sí, sí Ayer Lo grabaron Detrás de escena El documental Ah, el documental Está bueno Bellísimo El documental Sí ¿Te gustó Fran? ¿Lo viste? No lo vi entero O sea Lo pasé Pero estaba en la calle Cuando salió Y después no volví a verlo Pero sí Lo tengo que ver Pero vi parecitas Que pasaron el grupo Sí Pasaron cositas Pasaron cositas Tenemos este podcast Digamos Nosotros la repasamos En sus películas En sus libros Así que le queríamos pedir A cada uno Si nos podían Replicar Una serie Una película Y un libro Una serie Una película Y un qué Un libro Sí Ok Qué difícil Voy a escuchar a Chori Depende del mood Que diga Chori Voy a No, serie En este momento Estoy como Medio obse De vuelta Con Euphoria Ah, mira Que me encanta El director Ah, bueno A mí de serie Está gana A seguir No, no, no Eso me parece Muy, muy fabulosa Sí, Euphoria es increíble La tiene que terminar Sí Sí, hay que terminar Sí La segunda temporada Se pone Es segunda temporada ¿No? Se pone más curio después Sí, sí, sí Yo la vi con rojo Cuando se estrenó Al capítulo de Rue Cuando Se pasa todo Lo choto Es muy fuerte Lo que hace ese chico Fue tremendo No, no, no Yo sería Diría Big Little Lies Ah, serio Serio Lo medís Vos choriría ahora Peli Pensando mucho En Titanic Últimamente Muy bien Muy bien A ella me le gusta Titali No No, mirá Yo la vi Pero, ¿hace cuánto No la ves? Virgen Es que es una arroja Porque cuando salió Yo no había ni nacido Claro Entonces la ve muy grande Y cuando la vida No era el mismo sentimiento Ok Ah, y a mí el vínculo De ellos dos Me parece como Muy lindo Una belleza La canción del final Lo más épico Virgen Uno le va a gustar No te creo No puede ser Encima Hicimos un podcast Que lo tenemos que publicar Donde hablamos de películas icónicas De los 90 y los 2000 Y nosotros somos muy fans de Titanic Y Como todo millennial El impacto visual De Leonardo DiCaprio De joven Bellísimo Ambrado No, no, no No se puede vivir más Después de eso Se acabó 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 Che ¿Y libro? ¿Y libro? Yo diría Ah, leí una que se llama Tan poca vida Que es muy preciosa Una novela grande Y amé No me acuerdo Cómo se llama La chica que la escribió Un apellido re raro No me acuerdo Es como medio Es de Estados Unidos Pero tiene Descendencia japonesa Creo Sí, sí Es un cacho Se destruye Sí Tremendo Ese es Tapialis Libro, yo no sé Me quedé pensando No sé Ah, la sociedad de la nieve Pero porque Es muy distinto a la peli Es un libro Exquisito Y está visto En cada parte De los chicos Es muy hermoso Sí Es muy lindo Muy bien Excelente Y si no Eso Si no, cual otro Dale, dale, dale Me quedo acá Si no, hay una novela Que se llama El psicoanalista Que a mí me parece Muy buena Buenísima Esos dos Muy bien Muy bien La verdad Nosotros vimos 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 varias Entrextantes Claramente Hicimos nuestra tarea Chori vimos Chori vimos Que te gusta Dictate Ajá Vamos a hablar de Disney Sí, sí ¿Sabes qué? Estudio psicología Estudié mucho tiempo psicología O sea, empecé a estudiar psicología A hacer teatro a la misma vez Y mi tesis de la facultad de psicología Es de Disney Es sobre ¿Qué te pareció intensamente? Porque viste que el relacionaron un montón Con muchos estudios psicológicos ¿Intensamente? Sí ¿Qué? ¿Con la peli? ¿La relacionaron? No No No, no Con la psicología Ah, intensamente con psicología Psicológico, sí Sí, no, es fantástica Ah, la amo La vi la traigo con mi sobrinita Que se la mostré por primera vez Que yo no paraba de llorar Es tremendo Es muy tremendo Sí, bimbón Ahí abajo Y decís No, ¿por qué? Nos despedimos El bimbón interior Sí, sí, es terrible Es terrible Es cruel Pero bueno Es real Es muy loco Sí, sí No, no Me parece increíble Fue su ciclo Muy loco Sí, sí ¿Cuál es tu favorita de Disney? De cada uno Que no se hay tensamente Yo creo que las locuras del emperador Muy bien Muy bien, Francisco Amo La amo a Isma Sí Ya sé cuántos años Pero acá hasta acá Y ella dice No sé qué No sé qué No sé qué Es re Isma Amo Acá en Paraná Está la fiesta de disfraces No sé si ya han escuchado de nombrar Ah, sí Que es súper, mega Enorme, ¿no? Sí Es un monstruo Tienes que venir Le hacía tu mismo Yo me disfracé Me disfracé de Cusco Palombre de la fiesta De disfraces Lo amo Amo Mi personalidad se va a ser un monstruo Pero yo Narcissita No Qué bueno Che, igual Choli ¿Qué peli es tu favorita de Disney? Este 2023 Me hizo muy bien Soul Pesadísima Sí Sí, sí Necesitaba como Unos golpes Ahí que me daban Che, es por acá Viste Volver a Algunas raíces Muy concentrada Mamá como Che, gordo Venís a hacer algo No, yo como Paría, mamá Estoy tocando ¿No ves que estoy acá Sanando mi vida? Contigo Sí, sí Ah, y si no Después estaba, obvio No sé Buscando a Nemo Mulan La volví a ver este año Y me alucinó La música Me parece increíble Moana Todas, ¿no? Me gusta mucho en general Todo Me parece muy bueno Muy Sano Necesario Casi Que tuvieras que interpretar A un personaje Porque ponele que hacen Estas Deep action No, me muero ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Estás loco! Brillante No sé Brillante me parece No, nunca Nunca lo había pensado Bueno, pensala para la próxima Dale De la llegada ¿Qué queda ahí? Sí, sí Tardar ocho horas Bueno Me pasa más que me todas las preguntas Muy en serio Me quedo pensando un rato Y me dicen No, ya está Después me va a dar Salud Era este Dale Llega full ¿Cómo se llama el de? Flynn Rider Flynn Rider Necesitamos Necesitamos Que alguien Que alguien haga algo Que alguien en live action Claro Ah Flynn Rider 2 Peliculón Flynn es un lindo personaje Uh Si no, la familia del futuro Él me gusta Ah Si no Qué buena la fe Qué buena charla esta Ajá Sí 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 Para el que teníamos la duda Antes de entregar esta entrevista Chori, ¿por qué te dice Chori? Muy bien la pregunta Guau, ¿sabés que nunca me la habían hecho todavía? Ah, ¿viste? No, me empezó a decir mi papá Cuando era chico Estábamos andando en auto Y le estábamos gritando cosas a la gente Cabeza de tornillo Cabeza de distintas cosas Y en una de esas yo le dije Como cabeza de chorizo Yo tenía 5 o 6 años Mi papá se descostilló de la risa Llevo a casa Como, no, no sabes lo que dijo Cabeza de chorizo Me empezaron a decir ahí chorizo Y quedó Chori Como que eso Yo tenía 10 años Y me presentaba a la gente Como, hola Chori Mucho gusto Y fue muy gracioso Además porque Yo arranqué a hacer el casting de la peli Y el primer mail Que mando es como Hola, soy Chori Segura Tengo 22 años No me acuerdo cuándo Y mandé unas fotos Entonces todas las Como todos los mails que siguieron Empezaron a ser como Bueno, señor Chori Bienvenido Pensaste en ponerte Chori En los créditos de la peli Sí Pero era montón Era como Sí, nada J me dijo No te conviene Bien El hombre El cuento Sí, no, no Pero me dijo eso Pensá en la peli Lavar todo el mundo Y acá O sea La gente que habla español Se entiende mejor Pero la gente la vea en inglés Si querés trabajar en inglés En algún momento de tu vida Te conviene Benjamin Y no Chori ¿Cómo? 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 ¿Cómo hablando con el inglés? Yo estoy bien Yo estoy bien O sea Me puedo expresar mucho mejor en español Entonces eso me Prefiero en inglés Hacer una entrevista en español Que en inglés Porque hay algo De que me puedo mostrar Más yo En inglés Que tengo las palabras más acotadas Pero igual pasa Que también cuando te alejas del inglés Medio que te vas olvidando No sé A veces estás en lugares Hablando inglés todo el tiempo Y decís Wow Hablo como mega Y después por ahí No sé A los dos meses De estar acá Como No sé No puedo tener una conversación Que no sea Como un niño de cinco años Le queríamos pedir un último favor Ah no Pará 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 Yo Yo tengo que dar la cara Porque Si no Me van a decir No Pero que a estos muchachos No los invitás Te van a hablar al pedo Estamos organizando Estamos organizando un asado Acá en Paraná Con todo el otro Con todo el otro Con todo el otro Tienen que caer Están invitados Hermoso Toda la sociedad de la nieve Tiene un asado en Paraná Bueno loco Sí ¿Cuándo? No sé Va a ser el asado más caro de mi vida Cuando me digan que sí Pero ustedes tienen que venir Hermoso Bueno dale Lo mandamos al grupo Obvio Bueno Cuando ustedes digan que sí Ponemos fecha El 25 de febrero es mi cumpleaños Yo les invito a mi cumple El 25 de febrero es tu cumpleaños Sí Yo les invito Ustedes caigan Perfecto Están cerca Eh Bueno Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron que sí a la entrevista? No es joda Esa pregunta se la hacemos también a todo el mundo Yo porque vi el video este Que estuvieron Que se hizo viral Inversión muy gracioso Habías comentado Entonces yo te comenté Y ustedes comentaron Y dije bueno Dale re estoy Sí Como que las vi ahí en el comentario Que me di ¿Cuál de los? Pregunta ¿Cuál de todos los videos? Porque se hicieron mirar otros Que son delirio El último El del avión El que estamos adentro del avión Ah El que yo le digo a Frank ¿Lindos ojos tenés? Sí Exacto ¿Querés un beso? Es hermoso Lo que me he reído con ese video Yo dije No, por favor Es fantástico Que lo miren Que lo miren Ese clip Que lo nominen al Oscar Por favor Sí, sí, sí Es buenísimo Es buenísimo Bueno Y hay fotos del beso Se está haciendo desearlo Tiene que subirle ¿Sabes qué? Un chavo Le van a caer 80.000 papeles Así Publicando eso El último El último favor Que se lo pedimos a todos Es Si le pueden mandar Un besito O un saludito A las chicas lindas De TikTok Y de Instagram De fangueleando y chismeando Todo eso Claro Tienen que decir Tipo Tu nombre conjunto Y el saludito A Las chicas lindas Es como hacer un sponsor Ay Que lo hagas Chori Que lo hagas Chori Me perdí Lo doles Pero No, no Obvio Lo hacemos Arranco Chori Y seguís vos Claro Pero son Las chicas lindas ¿De qué? De TikTok Y de fangueleando Y chismeando El fangueleando Y chismeando Tiene que estar Esa palabra es la que me está costando Fangueleando Chicos Actuaron en una película De un Oscar No es posible que nadie Sepa la palabra Arranco Chori Hola Bueno, hola Somos Chori Segura y Francisco Romero Queremos enviar un saludo Pará, pará Pará Que se tildó No, no Se tildó Se tildó Y sos un chanta Dijiste lo que sabemos todos Claro Y ahora seguís dos No, está Y el nombre ni idea Pará Tiene que hacer una vuelta Igual porque se tildó Es ¿Cuántas veces? ¿Me podés contar el nombre Por el chat del coso? Bueno, action De estilo, Chori ¿Cómo? De estilo Bueno, soy Benjamin Segura Y Y Fran Romero Les mandamos un abrazo Muy largo Y muy grande A las chicas lindas De TikTok De fangueleando Y Chismeando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Ha sido un honor La verdad Lujo Muchas gracias Por la buena onda Y Nos vemos en Paraná Claro Ustedes manden La invitación ya está Después conseguiremos sponsors Se verán qué pasa Sí Pero ustedes tienen que Ustedes caigan Fuera de Juega Un honor Tenerlos Cuando ustedes tengan Proyectos Que quieran que nos enteremos Nos mandan Hola chiquis Estoy trabajando en esto Y nosotros Le hacemos publicidad No hay problema Les deseamos lo mejor Y mil gracias Por haber accedido Bueno, muchas gracias 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 a ustedes Le mandamos un beso Un lujo Qué lindo Adiós Anden bien Buena entrevista de hoy La pasamos genial Sí Los quiero mucho Yo quiero mucho a todo el mundo Tiene 100 amigos nuevos Sí De repente tengo amigos Amigos nuevos Así que bueno Ojalá que les haya gustado Acuérdense de seguirnos en redes Como Fangueliando y Chismeando Y nos vemos en la próxima entrevista Bye